a nosotros no nos compone nadie claro, esa foto no la podemos tomar todos si se la toman los de la elección no la podemos tomar todos oiga, felicitaciones don Javi y ese mensaje queda y que nos quede en la vida tenemos que seguir con el guayabo no me ha pasado el guayabo santafereño ahora sigo con el de la selección pero bueno, ahí vamos así es el fútbol y felicitaciones por la transmisión se sale de la medición que nos mandan diariamente del plano cartesiano mandan un plano cartesiano con una curva para que los oyentes entiendan y ahí nos dan los números del rating que siempre les hemos contado Dieguito, el rating es el genérico de toda la medición de las tantas ciudades del... sí, pues en Colombia se mide a través de una empresa que se llama Ivope que tiene unos... y tiene unos aparatos que se llaman PeopleMeters muy bien instalados en algunos televisores se hace una muestra estadística para tener un cubrimiento de todo el país según esa información se saca el rating y se saca el share que son dos mediciones diferentes el rating como hemos contado Esteban es la medición que dice Diego y el share es de todos los televisores encendidos cuántos había es decir el porcentaje sobre 100 100 televisores son 100 televisores prendidos de esos 100 televisores cuántos estaban en Caracol y cuántos cuántos están en Caracol don Esteban en la transmisión de noche del gol Caracol le voy a decir el rating le voy a decir desde la previa desde las 5 y cuarto más o menos arrancó don Javi pero estaban desde antes en el noticiero pero ya previa sí ah no claro desde el mediodía por supuesto digamos no en Noticias Caracol al mediodía nuestra alejita en Miami desde el tour desde el mediodía justo cuando terminaron los cuentos de los hermanos Grimm arranca Noticias Caracol del mediodía 6 puntos de rating 38,4 de share ya estábamos ahí arranca por supuesto toda la transmisión camino al título 4,8 de rating 28,3 de share el porcentaje de televisores encendidos arranca oficialmente la previa sobre las 5 y cuarto de la tarde gol Caracol Copa América previa del partido 13,5 de rating 59,3 de share el porcentaje que les hablamos sobre 100 de 100 televisores encendidos cuántos estaban viendo el gol Caracol que le digo en lo personal yo estaba en Provenza en Medellín absolutamente todas las pantallas están en Gol Caracol de Provenza en el gol Caracol por supuesto gol Caracol Copa América la transmisión del partido arranca oficialmente y el puntaje total hasta donde marcó porque usted explicaba se sale la marcación 20,9 de rating 74,3 de share de 100 televisores encendidos en Colombia 75 estaban con el gol Caracol